La película comienza con Kate, una profesora de preparatoria que está pasando por un momento difícil, mientras que Meg trata de ganarse la vida vendiendo productos asiáticos a una compañía estadounidense, lo cual le sale todo mal. A pesar de todo, las chicas son compañeras de cuarto y se apoyan mutuamente. Las dos tienen un día terrible, pues Kate es presionada para renunciar a su trabajo como profesora, y Meg tiene problemas con sus productos. Por si fuera poco, le remolcan su auto. Kate al llegar ve a su amiga bailando y tomando alcohol, pensando esta que le había ido bien con la venta de productos. Luego empiezan a hablar de sus problemas, cuando de repente sale un chico el cual parece que Meg había contratado para traerla a casa y hacer unas cuantas cosas más. Luego de eso, las chicas deciden ahogar sus penas con una buena bebida y programas de televisión. Es en ese momento donde Meg molesta a Kate al insinuar que nunca conseguirá acostarse con un hombre, lo cual la lleva a irse a dormir temprano luego de escuchar ese comentario. Más adelante, a las 4 de la mañana, su compañera de cuarto despierta a Kate con una sorpresa, y es que ha comprado boletos para irse de vacaciones a Florida para poder despejar sus problemas y pasarla bien. Juntas, las amigas empacan rápidamente y se dirigen al aeropuerto, ya que su vuelo salía en 3 horas exactamente. Al llegar, se dan cuenta que la fila es muy larga, por lo que Meg intenta seducir a uno de los encargados para asaltársela, lo que hacen con éxito y logran llegar a su vuelo con tiempo. Kate le tiene fobia a las alturas, es por eso que su amiga la ayuda a superar su miedo con algunas pastillas para sedarla. En el avión, un hombre muy atractivo se sienta entre ellas, ya que él había reservado uno de esos asientos. Meg, como era de esperarse, no pierde tiempo en hablar con él. El chico se presenta como Ryan y revela que va a una boda. Las dos chicas quedan impresionadas y deciden competir por su atención. Para la mala suerte de Kate, las pastillas que tomó la dejan dormida en el hombro de Ryan, por lo que ahora Meg tendrá más tiempo de socializar con él sin interrupciones. Sin embargo, todo el ambiente empeora cuando el capitán anuncia que debido a un huracán tendrán que hacer una parada en San Luis. Las chicas se registran en un hotel donde son recibidas por un chico hindú, pero la mala suerte llega a Meg cuando descubre que su equipaje se ha perdido en la aerolínea. Por si fuera poco, no habían habitaciones decentes para quedarse, por lo que tendrán que alojarse en un dormitorio más pequeño de lo común. De camino, se vuelven a encontrar con Ryan, quien luego de decirles que la boda de su amigo será en unos días, las invita a tomar unos tragos en el bar. Por su parte, Meg tiene que salir a conseguir un vestido para impresionar al hombre del momento, ya que había perdido su maleta y su amiga Kate solo traía un vestido el cual ella se pondría para su noche. Desesperada, Meg habla con el recepcionista y amenaza con publicar el contenido del hotel en la aplicación si no conseguía un vestido para impresionar a su chico. Kate se encuentra con Ryan y le informa que Meg no pudo presentarse debido a un pequeño problema, pero esta aparece con un vestido bastante lujoso y Ryan rápidamente busca una mesa para todos. En el bar, las chicas conocen a Craig, un joyero que intenta coquetear con ellas, pero Meg lo desecha, pues su presa es otra persona. Luego, Ryan sorprende a todos consiguiendo una mesa con una pareja que celebra su décimo aniversario, haciendo que la noche sea aún más especial. Mientras beben, Ryan pregunta sobre sus vidas y admite que es un simple bombero. Kate y Meg quedan asombradas, pues las dos tenían una rara atracción a esto por su serie favorita. Luego, las chicas salen a bailar y comienza una lucha por el corazón del chico. Todo parece estar bien, hasta que Meg tiene un pequeño percance en la pista de baile y su vestido se rompe, revelando sus algodones de azúcar. Craig al ver dicha escena corre para tapar su pecho con su sombrero, pero tal parece que uno de sus amigos ya había grabado lo suficiente. Después de una noche emocionante con Ryan, Kate y Meg se enfrentan a la difícil decisión de qué hacer el siguiente día, pero Ryan invita a las chicas a unirse a él para conocer más la ciudad. Más tarde, mientras caminan de regreso a su habitación, Meg revela su determinación de conquistar a su hombre, lo que desencadena una lucha entre las dos amigas. A la mañana siguiente, el grupo decide hacer un viaje en globo aerostático. A pesar del miedo de Kate a las alturas, decide subirse, todo con tal de estar al lado de Ryan. Una vez en el aire, Kate entra en pánico y es consolada por Ryan, quien comienza a cantar una canción junto a ella. Mientras tanto, Meg intenta impresionar a Ryan comprando una botella de champaña, la cual costaba 100 dólares. Justo al abrir la champaña, el tapón golpea al guía del globo en su único ojo bueno, dejándolo incapacitado. La situación se complica aún más cuando un fuerte viento hace que el globo se desvíe de su curso. Afortunadamente logran aterrizar, aunque no de muy buena manera. El trío se encamina de vuelta al hotel, donde Ryan les anuncia su visita a la piscina, y las chicas como buenas seguidoras que son, claramente lo acompañan. Es entonces cuando Meg se luce con su mejor traje de baño, ridiculizando el vestido de Kate. En la piscina, Meg reserva un espacio para Ryan y accidentalmente llama la atención de Craig, el joyero. Esta le dice de muy mala manera que no le hablaba a él, pero a este no le importa y decide seguirla con su séquito de hombres, ahuyentando a su presa. Esto resulta ser una gran ventaja para Kate, quien llega luciendo un hermoso bikini, atrayendo a Ryan a su lado. Desesperada por no perder su oportunidad, Meg se acerca a ellos para invitarlos a nadar. Kate rechaza la invitación, pero cuando Ryan acepta esto también lo hace. Los tres entran en la piscina y el chico propone una competencia de clavados con él como juez. Determinadas a impresionarlo, las chicas se enfrentan retándose mutuamente a cual haga el mejor clavado. Las cosas parecen sufreírle a Kate, hasta que Meg decide hacer un salto arriesgado, terminando con el rostro lastimado. Ambas deciden irse del lugar y dejar de perseguir a su chico por el momento. Más luego, en el bar del hotel, las chicas se beben juntas y se encuentran con la mujer de la pareja que conocieron anteriormente. Mientras tanto, Kate y Meg ven a Ryan a lo lejos, y al acercarse, descubren que él se irá con Craig para no perder tiempo en el vuelo, y que éste lo dejará cerca de su destino. Desesperadas por seguir luchando por su amor, deciden irse con ellos. En el trayecto del camino, Craig revela que tendrán que soportar 17 horas de viaje, así que deciden jugar y cantar para matar el tiempo. Mientras siguen luchando por la atención de Ryan, Meg aprovecha cualquier oportunidad para intentar conquistarlo, pero se ve afectada cuando Kate muestra algunas fotos de su época de preparatoria, y revela los múltiples apodos que le ponían, suceso que le restó bastante puntos a Meg. A pesar de todo, ésta tiene la oportunidad de vengarse cuando hacen una parada en una estación de gas. A Kate se le da por ir al baño y su amiga aprovecha encerrándola. El sitio parecía tener un aspecto bastante desagradable. Llega el momento en el que Meg aprovecha para ir al lado de Ryan, pero éste recibe una llamada de sus amigos sobre el asunto de la boda. Mientras tanto, Kate sufre un accidente, lo que provoca que caiga ensuciando su vestuario en un intento por salir del baño. Por otro lado, el chico confiesa que el grupo de amigos estaba molesto por su tardanza, pero justo en ese momento, Kate logra escapar de su encierro y cae entre los pequeños botes de basura, convirtiéndose en el centro de atención por su aspecto desalineado. Desesperada por limpiarse, tomó una manguera y comenzó a bañarse mientras gritaba que nadie se le acercara. Más tarde, cuando todos iban en el auto, Kate aprovechó la oportunidad para pedirle un masaje a Ryan. Por parte de Meg, intenta dormirla ofreciéndole un trago con pastillas para sedarla, pero su amiga no acepta la bebida adulterada, y el que termina tomándosela es el joyero. Horas más tarde, cuando éste conducía, se quedó dormido al volante y chocó el auto, arruinando las luces delanteras. No les queda más opción que detenerse en un hotel, donde Kate descubre que Meg había adulterado la bebida y se ha dado al joyero. Después de pedir la habitación, Kate decide tomar distancia de su amiga y dormir en otra. Mientras tanto, Meg decide quedarse en el bar del lugar donde se encuentra con Craig, quien parece ya estar bastante recuperado. La chica lo invita a beber juntos y éste acepta. Todo esto mientras que Kate intenta tomar una soda en solitario, pero es sorprendida por Ryan, quien confiesa haber estado interesado en ella todo el tiempo. La química entre ellos es instantánea y proceden a hacerlo en la habitación. A pesar de un pequeño problema con la desviación del miembro, ambos tienen un gran momento de placer. Al día siguiente, las chicas se reúnen para desayunar y Meg confiesa que deben dejar de lado la competencia, ya que una amistad es más importante que cualquier hombre, especialmente aquel que tiene un problema de desviación. A su amiga le parece extraño que ella sepa sobre ese problema, y justo en ese momento aparece el joyero revelando que Ryan robó el auto. Las cosas se ponen intensas cuando las dos descubren que se acostaron con el ladrón de autos. En plena disputa, causan destrozos en el lugar e inmediatamente son detenidos por la policía. Después de rendir testimonio, Craig aclara que no robó el auto ya que dejó unas notas. Al revisar su perfil, descubre que Ryan en realidad estaba yendo a su propia boda. Con todo aclarado, las chicas se separan del joyero y deciden viajar a Florida para arruinar la boda como venganza por haberse burlado de ellas. Una vez que irrumpen la boda equivocada, se desplazan por el lugar hasta dar con su objetivo. Este intenta huir, pero al final es acorralado y termina confesando que sucumbió ante los encantos de ambas, pero que de todas formas desea estar con su esposa, aclarando que ellas nunca le preguntaron de quién era la boda. Es en ese preciso momento donde aparece la novia, quien se revela como una controladora que lo tiene dominado. Es por eso que las chicas deciden no contar nada, ya que piensan que el karma actuaría en su contra. Cuando faltaban solo 4 horas para su vuelo de regreso, Mexi armó de valor y buscó a Craig en su joyería para pedirle perdón por su comportamiento pasado. La chica reconoció que había sido una tonta y le dio un apasionado beso antes de partir al aeropuerto. Una vez allí se encontró con Kate, y tras hacer las paces, ambas amigas reconocieron que deberían separarse, entendiendo que necesitaban espacio para crecer y mejorar. Con resignación, las dos aceptan seguir caminos distintos. Kate volvió a casa y se enfocó en su carrera, sin dejar que el director de la preparatoria la intimidara. Meg, por su parte, se dedicó a aprender y mejorar, saliendo con Craig y disfrutando de su nueva libertad. A pesar de estar viviendo en habitaciones diferentes en el mismo conjunto, las amigas siguieron visitándose para mantener la amistad que habían tenido durante años. Y es así como termina la película.